Buenos días, buenos días, buenos días, estamos acá en Colombia, Sur Carolina, estoy en un lugar en Américo y acá ya tengo como una hora de estar acá, me dijeron que tenía que poner el trailer a menos 10 y que luego me iban a venir a decir que abriera las puertas. Pues les cuento algo lo que sucedió, ahorita les voy a decir, solo les voy a mostrar que voy a abrir las puertas, ayer por la noche vine a lavar el trailer. Lo tengo bien limpiecito porque estos lugares son bien delicados, entonces preferí pasarlo a lavar para que no hubiera ningún problema. Pero lo que les voy a contar es esto, no me querían cargar, ahorita les explico por qué. Saben que no me querían cargar porque mi trailer es un 48 pies y son 28 paletas, lo que significa es que tengo que llevar toda la carga con las paletas sideways, así se le llama. Y este, y pues por eso no me querían cargar y dije ok, si no me vas a cargar solo dime, no me preocupo porque aquí al lado hay un truck stop y dije ahorita mismo me voy y me acuesto a dormir. O sea, lo que yo dije, si no me van a cargar no hay problema, voy y me estaciono al cruzar la calle, empiezo a buscar algo diferente y se acaba el problema. Tengo ya varios años en esto y sé que a veces suceden las cosas por algo, entonces no me preocupo ni me angustio para nada. Entonces le dije al muchacho, bueno si no me vas a cargar dime por favor para no seguir esperando y no tener el trailer encendido, o sea el termo, ¿verdad? Entonces me dijo, espérate, ya yo me quedé aquí ya empezando a buscar una carga diferente para ir para California, pero luego vino el muchacho y me dijo, este, después de como media hora ok, vino el muchacho y me dijo, hey ya puedes abrir las puertas, parquéate, ok. Entonces ya me eché para atrás, les cuento algo, esta carga va para Pennsylvania, va para Green Castle, Pennsylvania, voy para allá, estoy como unas 500 millas, pero me va a pasar algo peculiar, que quisiera yo que siempre fuera así, pero eso nunca pasa. Voy a descargar y en el mismo lugar me van a cargar en el mismo lugar, o sea en la misma bodega me van a descargar y ahí mismo me van a cargar para ir para California. Entonces me pareció una carga excelente y dije ok, vamos, la acepté y vámonos. Entonces está muy buena, ¿por qué? Porque podría agarrar una carga directa de aquí a California, paga mucho menos, entonces me gustó esta. Porque dije yo, voy hacia California, perdón, voy hacia Pennsylvania, gano dinero y luego de ahí mismo voy para California. O sea, hago más millas, es un poquito más de dinero, es la oportunidad de hacer un poquito más de dinero, entonces por eso dije, vamos. Así es que señores, no se pierdan este video, me dijo, un suscriptor me dijo, deja de hablar tanto en los videos y muéstranos cargas donde cargas y donde descargas. Entonces esta carga va dedicada a él. Voy a esperar que venga y deje su comentario aquí en este video porque por él estoy haciendo esta carga, estoy explicando donde cargo y donde descargo. Entonces ya me empezaron a cargar, son 28 paletas que van a caber perfectamente. No sé por qué el muchacho no me quería cargar, pero bueno, no todos los lugares son iguales. Así es que cuando me carguen voy a agarrar los papeles, voy a poner el sello y continuamos en el video, ¿ok? Este video va para usted compañero, le prometí que iba a ser un video igual, pero espero su comentario, espero su like y espero que lo compartan para agarrar más suscriptores, ¿ok? Ok, vamos, 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 ok, amigos, ya me cargaron, ya me cargaron, ahorita vamos a cerrar las puertas. Como les estaba diciendo, no me querían cargar y la verdad ni sé por qué. Me dijo el señor que me tenían que poner 28 paletas y no sé si acomodaron el producto, entonces ahora, ok, miren, les voy a explicar algo. Aquí la paleta va derecha, ¿verdad? Así, así tienen que ir las paletas, pero como en mi caso, cuando van a ser 28 paletas, entonces en vez de meter la paleta así, se mete así la paleta que ocupa menos espacio y caben 28 paletas hasta aquí, hasta la orilla. Entonces, si ustedes pueden ver este pedazo que va libre aquí, al ponerlas de lado, ahí es donde se ocupa completamente todo el espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me cargaron, ahorita vamos a cerrar, vamos a ir a firmar papeles y a firmar papeles y a que me den el sello para que no haya ningún problema. 28 paletas. 28 paletas, ¿saben qué? Sentí que voy, que no voy tan pesado y eso para mí es hasta mejor, hasta mejor. Ok, vamos a ir a, vamos a ir a firmar papeles. Les quiero decir algo, ayer metí el camión a lavar, no sé si lo miraron un poquito más limpio, pero era porque tenía que lavar el trailer por dentro, entonces lo que hice fue que aproveché a lavarlo por fuera. Ha estado lloviendo estos últimos días, entonces tenía días que no lo lavaba, pero hay algunas cosas que no se le quitaron al camión, la verdad no sé ni por qué, pero como por ejemplo, acá quedó manchado, no sé, no sé ni de qué. No sé qué fue lo que, por lo que está manchado, pero bueno, después me encargo de, después me encargo de hacer este, como por ejemplo, de llevarlo a polichar y esas cosas. Bueno, voy a ir a firmar los papeles. Ok, listo, vamos a mirar cuánto peso llevo, llevo 31, 31, 31 mil libras, ok. Bueno, voy a ir al Rockstab, pero no a pesar ni nada, sino que voy a pasar ahí, voy a pasar a agarrar algo para llevar, creo que necesito agua, así que es lo que voy a parar a agarrar ahorita. Así que bueno, nos vamos para Pensilvania. Bueno, le vamos a poner el, le vamos a poner el sello a esto. Saben que, no sé cómo va a salir esta situación, cortaron el producto, eran 28 paletas y ahí dice el papel que lo cortaron a 24. No quisieron cargar las 28, ese ya no es mi problema, yo la verdad ya estaba dispuesto a irme a buscar otra carga, pero bueno, voy a poner esto acá. Ahí quedo ya, ahí está el sello, ahí nadie va a tocar, ya estamos listos, vamos, vámonos. Ok, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner diésel, como este señor al que le estoy dedicando este video me dijo, cuando estés aquí, no, deja de hablar tanto y subí cuando cargas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a poner diésel y después me voy a bañar, por eso voy a poner diésel. Saben que ayer encontré una persona que necesitaba un shower y me tocó regalar mi único shower que tenía disponible, entonces por eso ahorita voy a poner diésel para lograr agarrar un baño gratis. Ok, ya apagamos, ahora voy a poner diésel. El diésel está a 3.89. 3.89. Bueno, vamos a recorrer algo. Yo no sé si ya les había mostrado que los flows, este tipo de truck stop, tienen este sistema y este sistema es para, digamos, que el que necesita, así como yo necesito calibrar todas las llantas, les digo a ellos que necesito calibrar las llantas, entonces ellos mandan a un muchacho que se encarga de eso y empieza a calibrar todas las llantas. Entonces, ya le preguntan a uno a cómo las quieres correr y a uno, por ejemplo, a 100 o a 105 y ellos le va calibrando todas las llantas. Entonces, por medio de este sistema, aquí tienen donde ellos van poniéndole todo y aquí le va indicando a cuánta presión tiene, bueno, el principio, cuánta presión tenía en el principio y luego cuánta presión le pusieron para que ya todo vaya bien. Entonces, la verdad, esto cuando lo pusieron aquí en esta pompa, solo venía el camión que quería poner diésel y que quería usar este sistema. Ahora, la verdad, ya lo abrieron, ya, por ejemplo, yo no voy a chequear esto y me meto en esta pompa. Entonces, cuesta, se me hace que cuesta 10 dólares. Es algo bien barato porque si usted no quiere andar calibrándolo usted mismo, esto lo hace usted y la verdad es muy, muy, ¿cómo se dice? Como muy fácil, pues, muy fácil, usted le paga a esta persona, viene y le chequea la llanta y si, digamos que usted anda corriendo una llanta a 60, ya con que él venga y le ponga 80, pues ya, ya le salvó, ya le salvó, ¿qué le puedo decir? Ya le salvó la vida a la llanta porque cuando uno corre la llanta a bajo nivel de aire, está uno jugando con la vida de la llanta porque la llanta se va a acabar más rápido. Entonces, va a caminar mal, va a rodar mal y también dicen que afecta en la economía del diésel, o sea, que da menos economía cuando uno anda bajo de nivel de aire de las llantas, eso es lo que dicen. Bueno, voy a terminar de poner diésel y ahorita continuamos. Bueno, ya estacionamos por acá y ahorita mismo nos vamos a bañarnos, a bañarnos, vamos a aprovechar porque este troquestad no está viejo, está nuevo, entonces, ¿qué significa? Que mi baño va a ser, va a ser bien rico porque va a estar limpio el lugar, así que tenemos que aprovechar al máximo. Saben que ando con suerte porque ahora ni me tocó esperar el shower, ya estaba listo, porque no lo había pedido, a veces lo pido por el teléfono, pero hoy no lo había pedido. Bueno, a bañarnos. Adivinen qué nombre ni se imaginan, me pegué un baño, riquísimo. El lugar estaba súper limpio, así es que no hay ninguna queja. Vengo súper fresco, fresco, fresco como una lechuga y agarré algo para comer. Ok, así es que esas 600 millas que tengo que recorrer ahora, para allá vamos. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí a punto de montarnos a la carretera. Vámonos. Tenemos una larga jornada, tengo planes como de llegar, bueno, son las 3 de la tarde, hora local. Y mi plan por ahí es de llegar como a las 3 de la mañana, por ahí. Ok, así que tenemos una jornada como de unas 12 horas. Llevo diésel, pero es lógico que más adelante voy a parar por allá para volver a recargar un poco de diésel, para estirarme, para poner mi mente por ahí en otro lugar. ¿Verdad? Es algo lógico que hay que hacer. No crean que me voy a ir las 12 horas sin parar. No hay que pararse. No sé, a comprar algo. Por ejemplo, a mí me da como porque de repente quiero comerme algo dulce, alguna cookie, alguna galleta o si no, no sé, algo. O un chocolate pequeño a veces, no siempre, pero a veces. Entonces, es lógico que voy a querer parar, ¿verdad? Entonces paro y así agarro algo de tomar o unos chicles o algo, ¿verdad? Como un niño, como un niño buscando snacks. Entonces, así es la cosa. Así que ahora le cambiamos de look, medio nene con sombrero, su lentecito negro y esto es para la foto nada más. Para que vean que no siempre andamos todos con la misma gorra o sin bañarnos. A veces pasan días que no me baño. Por ejemplo, es la verdad. Dos días a veces, a veces tres. Pero si yo puedo, me baño todos los días. Si yo puedo. Así que no, para que no digan, este cabrón ni se baña. No, a veces sí. Bueno, los voy a dejar porque este cuerpo necesita ponerle, necesitamos meterle la pata a esto. Ok, bueno pues, los dejo. Los dejo y los miro más adelante. Estamos entrando a una báscula acá en Charlotte, North Carolina. Por el 77 Norte. Estamos llegando a la ciudad de Charlotte. Entonces aquí nos metimos a la báscula. Les quiero contar algo. ¿Se recuerdan que traigo un bombillo quemado, verdad? Bueno, voy a bajar el teléfono porque ahí está el oficial enfrente. Permítanme. Bueno, ok, ya pasamos la caseta. Ok, les iba a comentar que... Se recuerda que en un video anterior me di cuenta que traigo un bombillo quemado de las luces bajas del camión. Entonces la verdad no me he preocupado porque dije yo en cualquier momento voy a pasar por un Kenworth, por una tienda de Kenworth y ahí me voy a salir, dije yo, y voy a buscar eso. Entonces se dio exactamente, exactamente, exactamente la casualidad que voy a pasar aquí a donde ya he parado varias veces. Fíjense que hace como unos cuatro años, yo creo que cuatro años, aquí exactamente en la ciudad de Charlotte se me rompió el turbo de mi camión. Era bien noche y me tocó venir a buscarlo, lo encontré aquí en esta tienda de Kenworth. Me costó 6.400 dólares el turbo de mi camión. Gracias a Dios encontré un mecánico ahí mismo, aquí mismo en esta ciudad, que ahí mismo me lo reemplazó. Entonces, y luego hace unos meses atrás se me rompió el depósito del antitriz, donde le ponemos el agua, digamos, al camión. Entonces aquí lo reemplacé, que por cierto me tocó reemplazarlo dos veces, porque el primero que puse me salió defectuoso. Cuando lo reclamé, me dijeron, ok, tienes que llenar de esta forma, la llené, y saben que nunca me regresaron el dinero. Me costó casi 200 y tantos dólares, no me recuerdo cuánto me costó, pero como 300 dólares por ahí. El asunto es que nunca me regresaron el dinero y me tocó comprar otro, o sea, compré dos el mismo instante. Ahí lo reemplacé y bueno, ahora me toca parar de nuevo aquí. ¿Saben qué es lo malo? Que estoy exactamente a la hora del tráfico. Cuando salga de acá y agarre el freeway, voy a agarrar un tráfico bien pesado. Pero bueno, ni modo, voy a parar a comprar esa luz que necesito. Así que ahorita llegamos a la Kenworth. Bueno, fíjense que no es esta la Kenworth a la que he venido, no es esta, pero vamos a buscar dónde estacionarnos para ir a la parte, buscar las partes. Me juraba que era aquí mismo, pero no, este lugar está nuevo. Bueno, voy a buscar dónde estacionarme y vamos a ir a buscar las partes. Tiene que estar al otro, tiene que ser al otro lado. Qué enorme está esta tienda, este, esta no es tienda, es una agencia de, donde venden camiones. Pero también es donde los reparan, donde, aquí se le conoce como un dealer, pero yo menciono el nombre agencia, porque así le conocemos a este tipo de lugares en otras partes de Latinoamérica, de nuestros países. Bueno, a ver cuánto, a ver cuánto me cuesta esa luz y a ver cómo le voy a hacer para cambiarla. La verdad no tengo ni la mínima, mínima, mínima idea. Bueno, vamos a mirar, por aquí me voy a caminar, por aquí me voy a estacionar. Ya estamos aquí en la tienda de la Kenworth y ahorita vamos a ir exactamente a comprar lo que necesito. Miren ahí los camiones nuevos, ¿qué quieren? Un W900, quieren un 680. Qué largo está el chasis de ese troque, ha de tener como, no sé, unos 2, unos 2.85 de wheelbase, porque se mira bien largo el chasis del blanco, del Kenworth. Bueno, vamos a ir a mirar, acompáñenme. Acompáñenme, que aquí andamos. Ey, está haciendo frío, está bien helado. Bueno, me puse un jacket porque de verdad que está helado. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Qué bonita está esta tienda. Es que cuando el asunto está bonito. Ey, no me van a creer que hasta huele rico aquí, men. Qué rico huele. Huele rico. Ok, miren, ya las encontré. Yo sabía que no las iba a encontrar en otro lugar, pero miren el precio. 102 dólares cada uno. Qué bueno que me vine acá a la Kenworth. No lo iba a encontrar en otro lado. Ok, eso fue lo bueno que hice. Venir acá. 102 dólares. ¿Saben por qué compré dos? Porque, por lo general, cuando se quema uno, al rato se quema el otro. ¿Sí o no? Bueno. Lo bueno es que ya llevamos acá esto. No hay ningún problema. Oigan, de verdad está bien helado acá. No estoy exagerando, pero... Está helado. No sé cómo... Como a 45, por ahí yo creo que está. Y está haciendo viento, entonces sí, ya está heladito. Bueno. Ahora sí. Vamos a andar al 100. Al 100. Oigan, parece broma. ¿Se recuerdan que el otro día compré algo en la Kenworth también? Y gasté casi, por ahí, casi 300 dólares. Y ahora las luces, otros 200. O sea, en un mes he comprado dos asuntos que son una cosa sencilla, pero me he gastado 500 dólares. Ese es parte, esa es la parte de tener camión, pero algo se va a ir ahí. Aunque son cosas bien sencillas, la verdad. Una luz para mí es súper sencillo, pero en otro tipo de camión, una luz te puede costar 40 dólares. O menos, o mucho menos, ¿verdad? Pero en este caso, este tipo de luz es diferente. Miren, es muy diferente. Me voy a alejar un poquito del ruido de las dos. Del ruido del motor y del... Miren. Es bien diferente. Ya voy a encontrar dónde comprarlas, que no las tenga que comprar aquí en el dealer. A lo mejor sale más barato en otro lugar y las voy a andar ahí de repuesto. Así es que, bueno, a continuar manejando. Bueno, aquí vamos ya agarrando la carretera. No sé si alcanzan a notar al otro lado del freeway está Six Flags. Me imagino que así se llama ese parque, que está completamente al otro lado, por aquí. No sé si van a mirar los juegos mecánicos. Ahorita enfocamos ahí. O será que yo mire mal. No, ahí está. No, ahí está. Pero no sé cómo se llama ese parque. Estamos entrando exactamente a la ciudad de Charlotte, en Nueva Carolina. Charlotte, o Charlotte, como usted le quiera llamar. Yo creo que sí es Flagg, sí, Flagg. Sí, señor. Bueno, vamos a agarrar la 485 para rodear el centro de Charlotte, para no pasar por en medio. Bueno, mis amigos, voy a cortar hasta acá el video. La verdad, lo voy a dejar hasta acá, un poquito corto, pero para que en el siguiente video les esté mostrando que ya estoy descargando y que ya estoy cargando rumbo para California. Ok, les dejo por acá esta imagen. Ahí dice, Charlotte. Welcome to North Carolina. Ok. Ya entramos a la ciudad de North Carolina. Salimos del estado de Georgia. Oh, perdón, de Sur Carolina. Ya salimos de Sur Carolina. Ahorita estamos entrando a... Exactamente a North Carolina. Bueno, los dejo. Ok. Chao. No olviden darle like al video. No olviden dejar su comentario. Mil, mil gracias por todos los que dejan sus likes. Ok. Gracias. Se los agradezco infinitamente. Lo mejor para todos. ¡Melo guacho! Chao. Chao.